Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos los ataques al arte también llegan al mundo automotriz porque lanzan harina contra el BMW Arcar de Andy Warhol y bueno, como sabemos este modelo M1 decorado en el año 1979 por este artista estadounidense, la última víctima del activismo radical contra el cambio climático que parece haberla tomado también con las obras plásticas, bueno, y sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como parte de este mundo real que es de cuando en cuando los caminos del mundo automotriz se entrecruzan con las agendas de otras líderes esta vez dicho cruce, por decirlo en plata, no fue para nada feliz el BMW M1 Procar que decoró en 1979 el artista Andy Warhol volvió a hacer noticias tristemente luego del ataque que sufrió a manos de un grupo de activistas radicales que luchan contra el cambio climático y bueno, estos radicales de una manera similar a otros grupos que atacaron pinturas como por ejemplo de Vincent Van Gogh derramando contra ellas sopa de tomate lanzaron varios kilos de cocaína sobre el coche M1 mientras este se encontraba, era expuesto en la fábrica de vapores en Milán como parte de una exhibición dedicada a Warhol y bueno, afortunadamente parece que el polvo de la harina no dañó a este coche más allá del brillo de su carrocería algo fácilmente solucionable con un lavado y detallado a fondo y bueno, la acción ocurrió el reciente día 18 de noviembre y fue reivindicada in situ por cuatro miembros de la organización italiana última generación últimas generación quienes remataron el ataque con una sentada frente al coche y bueno un coche cuyo valor hoy en día alcanza los 10 millones de euros y que aparte es uno de los ARCAR de la marca automotriz bávara más conocidos y apreciados y es que otro tiempo más feliz donde el arte era la forma de protestar el aclamado ilustrador estadounidense plamó su estilo en este coche de grupo 4 que llegó a participar en la versión 1979 de las 24 horas de Le Mansi bueno, consiguiendo un meritorio sexto lugar absoluto en pleno nacimiento de los monstruosos del grupo C ahí es nada y transformándose quizá en la pintura más rápida de todos los tiempos y bueno este M1 de Warhol aparte fue una de las primeras la 4 en concreto piezas de la saga ARCAR una tradición que comenzó en el año 1975 con otro otro modelo de la misma marca o sea el 3.0 CSL pintado por Alexander Calder y que la marca automotriz BMW mantuvo hasta hoy en día poniendo en manos de los artistas más relevantes y disruptivos de la época la decoración de cada época la decoración de sus coches más destacados y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao